El tema del aumento en la demanda eléctrica es un fenómeno sostenido desde hace ya muchos años. Desde el 2001 en adelante es un fenómeno que no ha parado de crecer. Según datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, la demanda energética creció en septiembre un 9% en todo el país, comparándolo con el mismo mes del 2012. En Córdoba, la suba fue aún mayor y trepó a más del 11%. Y esto tiene básicamente dos aspectos. Por un lado, el crecimiento vegetativo de la población, que esto es algo natural y lo sabemos que es un fenómeno propio de lo urbano, sobre todo. Pero a esto le agregamos además que hay un incremento muy importante en la utilización familiar e individual de los artefactos eléctricos. En este caso, entonces, EPEC, ¿con qué parámetros se mide? ¿Con la suba industrial? ¿Con la suma de consumo? ¿Cómo hacen ustedes para prever, en cierta forma, si ya no se puede exactamente, lo que tiene que ver con el consumo de aquí en adelante? Se hacen análisis de la curva de la demanda global, generalmente. Digamos, si bien el aumento en la demanda relacionada con lo industrial tiene que ver con otras variables, que tienen que ver fundamentalmente con lo macroeconómico, pero el conjunto de la demanda es lo que se analiza. Y, por otra parte, también se van haciendo evaluaciones que permiten, por ejemplo, establecer cambios en el comportamiento de la demanda. Teniendo en cuenta que se viene en el verano y lo que es, vos me marcás, como segundo pico a la siesta, mucho aire acondicionado, ¿al EPEC se le viene un verano complicado nuevamente en cuanto al tema energético? Sabemos en EPEC que los picos de temperatura son difíciles y es cuando justamente hay una serie de tareas que se van haciendo previamente para el mantenimiento preventivo. Así que me parece que es un buen momento hoy, donde tenemos un día tranquilo para reflexionar un minuto sobre este tema, porque la energía eléctrica no es infinita y no es ajena a consecuencias ambientales el aumento de esta tan importante demanda que estamos teniendo.